Amigos de la Cueva del Nocao por aquí, Candelita Bermúdez, sí señor, ya se enteraron del tema de Henry Cejudo, no va a pelear entonces contra el Chito Vera, sale de la cartelera del 19 de agosto, lesionen en uno de sus hombros, lo mantendrá afuera, y entonces ahora a ver qué sucede con el Chito Vera, así directo a la yugular, arranque el día de hoy. Por cierto, no mencioné ayer que anduve, vamos a echar un poquito más hacia atrás, no mencioné el día de ayer que estuve junto a Jorgito Ebro, el hecho de que ya era oficial la pelea de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, de que Kelvin Gastelum va contra Rak Bonof en ese mismo evento como combate coestelar, y de que ahí va también Lupita Godín, es una noche mexicana, 16 de septiembre en el T-Mobile, y no es una cartelera numerada, es un UFC Fight Night. La numerada, que es la 293, iría una semana antes, supuestamente sería la de Australia, supuestamente podría estar Adesanya ahí, todavía no hay nada seguro, es que decimos, si es Australia, Adesanya, Volca, pero el hecho de decir Adesanya es, supuestamente la pelea de Whitaker contra Duplessis, es una eliminatoria, iría contra Israel, pero esa pelea es el 8 de julio, estarían a dos meses de pelear de nuevo, no creo que se vaya a dar, que alguno de estos dos peleadores pueda ver acción de nuevo, con dos meses de anticipación, o sea, estar peleando el 8 de julio, pero pensando en una cartelera arrancando septiembre, no lo veo así, así que a ver qué está haciendo la UFC con ese evento, a ver qué tiene planeado y a ver lo que se viene, porque si no es Whitaker y Duplessis, nos están cambiando la jugada con Adesanya, inclusive creo que cambiándola, si hacen una modificación, no estaría mal, porque obvio que es Whitaker el favorito contra Duplessis, miren la luz allá atrás, obvio que es el favorito Whitaker contra Duplessis, pero una tercera pelea trilogía, yo creo que no llama mucho la atención, así que es increíble que Alexa Grasso, como número uno del renglón femenino, la mejor libra por libra, como campeona, yendo de nuevo contra Valentina Chepchenko, Rakmonov invicto también, 5 y 0 dentro del UFC, invicto a nivel profesional, enfrentando un Castellum que ya ganó en el 2023 en la cartelera de Miami, que va a ser un peleón, y que no es numerada, no es un UFC final, y además es una fecha tan importante como las fechas patrias mexicanas, en el T-Mobile, un T-Mobile que el UFC se lo arrebata prácticamente a Canelo Álvarez, que es la fecha en donde siempre pelea mayo y septiembre por el tema que ya les mencionaba en cuanto a los mexicanos, un fin de semana muy mexicano en Vegas, porque es un fin de semana de independencia, en donde siempre se presenta Alejandro Fernández, Luis Miguel, ahora el grupo firme, Peso Pluma, es un fin de semana en donde muchos mexicanos se mueven hasta Vegas, y digo mexicanos que viven en territorio azteca, así que le picó adelante al UFC, le quitó la fecha al Canelo, y no es una cartelera numerada, es un UFC final, pero un UFC final muy mexicano, teniendo ahora a la monarca Alexa Grasso, le ganó una pulseada, dice que Canelo pelea para el último fin de semana o el penúltimo entonces del mes de septiembre, se está esperando todavía por cierto la ocasión para la pelea contra Charlo, creo que la posibilidad de Vegas, si lo hacen para finales del mes de septiembre, ahora si lo decidieran hacer en esa misma fecha, el 16, hablan también de Dallas, aunque todo apunta de que sería para finales de septiembre o principios del mes de octubre, así que novedades entonces para el UFC, una lástima lo de Henry Sejudo, era una gran pelea para Henry, para Chito, Chito ya había escrito a través de las redes sociales, que era una pelea de vida o muerte para él, frente a un peleador como Sejudo, que regresó de casi tres años de ausencia y que por poco le arrebata el cinturón a Sterling, en una noche en donde Sterling va a ir contra Chono Miley, seguramente el ganador de ese combate iba directo contra Sterling de nuevo, si no hay otro movimiento, así que una lástima para el Chito Vera, una lástima para este peleador que se le caiga una pelea tan grande contra Sejudo, aunque bueno, apenas esto salió el día de hoy, seguramente vendrán novedades con el tema de Chito y quizás lo podamos ver de nuevo en esa cartelera, o sea que no se le caiga la fecha, ojalá. La cuota del knockout, rapidito pasaba por aquí nada más, porque me voy a un barcito aquí cerca, si no les miento, no puedo mentirles, me voy a un barcito cerca con parte del equipo ahí de los muchachos que me están esperando por allá, dos tequilitas y ya, dos tequilitas y ya, por cierto salió el tema nuevo de Pesos Plumas con el grupo Frontera, se llama Tulum, espectacular, buenísimo, lo puse en estreno porque soy fanático de Pesos Plumas, lo puse en estreno y me lo bailé en el carro, del carro hasta aquí en la casa me lo bailé, lo puse tres veces porque es cortita la canción, Tulum, búsquenla en YouTube. Sé que por ahí algunos esperan que diga algo de las películas, hoy no vi nada, hoy vi un capítulo repetido, un par de capítulos de Sopranos, de los primeros de Sopranos, cuando ni siquiera todavía Tony es jefe, está vivo todavía el que era el jefe, que creo que muere de una enfermedad de cáncer, creo que tenía y muere, pero todavía no era jefe. Tony estaba con el tema de la mamá, que la mamá le buscaron una muchacha para que la ayudara, pero la mamá de Tony ya la conocemos, que era una mujer muy, muy difícil. Así que dos capítulos de Sopranos, ya mañana veré alguna peliculita y les informaré, les diré qué fue lo que vi y por ahí hablé de las películas de acción con Jorgito Ebro. Mañana voy a tocar otro género, a ver, a ver para que ustedes también opinen de películas. Ya lo saben, la cueva del knockout, active la campanita, denle like y dígale a todo el mundo que se venga, que se venga, que se venga para este lado. Goodbye. Bye.